Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Te lo garantizo, descubre como esta mujer logró perder 20 kilos sin hacer dietas ni ejercicios. En la actualidad, son muchas las personas que desean bajar de peso. Tener la figura ideal se ha convertido en la meta de muchas personas y los intentos para adquirirla no tienen límites en la imaginación. El caso es que muchas personas llegan a poner en riesgo sus vidas solo por bajar de peso. El ejecutar dietas imposibles, ejercicios extenuantes o someternos a una cirugía si nos asegura que bajaremos de peso, sin embargo, no nos asegura que mantendremos una salud adecuada al hacerlo. Por eso es fundamental tener claro que una buena salud siempre debe ser lo más importante. Bajar de peso usando los métodos inadecuados, no es la mejor opción para nuestras vidas, por lo que se debe buscar la forma de alcanzar esa meta, sin salir perjudicados al hacerlo. Para ello podemos contar siempre con la ayuda de la naturaleza, de eso podemos estar seguro. La ayuda de los elementos naturales para mejorar la salud. Una dieta balanceada, así como media hora de actividad física diaria, es lo que nos recomienda siempre nuestro médico para tener una buena salud y no hay nada erróneo en ello. El problema está cuando ya nos encontramos con el problema de sobrepeso y deseamos bajar esos kilos. Allí es cuando las personas comienzan a recurrir a las dietas relámpagos, a los ejercicios exagerados, a laxantes, a pastillas para perder de peso, a las cirugías, en fin. Las personas se desesperan por bajar de peso y cometen algunos errores irreparables para la salud. El mejor método para bajar de peso, sin tener que someternos a riesgos, está en la medicina natural. El uso de elementos naturales para bajar de peso, proporciona beneficios extras a nuestro cuerpo que ningún otro método puede llegar a darnos. A continuación, te traemos un vídeo que, si ves de principio a fin, te dará la solución a tu problema de sobrepeso sin tener que dañar tu salud. Observa como esta mujer perdió 20 kilos de manera natural, el limón es capaz de limpiar nuestro organismo como ningún otro remedio natural, acelera nuestro metabolismo, solo debemos tener los siguientes ingredientes, 5 limones. 5 dientes de ajo. 1 cucharada de jengibre rallado. 2 litros de agua mineral. Debemos picar los limos por la mitad y extraer el zumo y conservaremos el zumo y el bagazo. Luego pelamos los dientes de ajo y los dejamos en una licuadora con el zumo de limón y también el jengibre rallado, dejar licuar hasta conseguir una sustancia homogénea. Luego pondremos a hervir el agua en una olla grande junto al bagazo de los limones y el agua, una vez hirviéndole añadimos la sustancia que hemos licuado y dejamos hervir por 8 minutos más. Extraemos los limones y dejamos enfriar. De esta sustancia debemos consumir una taza todas las mañanas hasta conseguir los resultados esperados. Esperamos que este vídeo sea de ayuda para ti y que, con la ayuda del limón, puedas adquirir la figura que deseas, al tiempo que llenas a tu cuerpo de los beneficios que solo el limón puede ofrecernos. Recuerda seguir un estilo de vida saludable y alejarte de los malos hábitos alimenticios que solo perjudican a tu organismo. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. Gracias. 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 Gracias.